Las calles del Zócalo capitalino se volvieron a llenar. El sentimiento de alegría no es el mismo que hace un año, el 1 de julio del 2018, pero sí la concurrencia que festejó el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Desde distintas partes de la República la gente llegó para volver a apoyar, para escuchar a quien desde hace siete meses dirige el destino del país. Creo que es un año de una victoria muy importante y es un año de, pues un hecho que cambió el rumbo del país y además es como la conclusión de una lucha de muchísimos años, de muchísimas personas. Bueno, hace un año con muchos nervios, aunque ya sabíamos que íbamos a ganar porque llevaba la ventaja y bueno, pues ahora como dijo él, venimos a festejarlo. Creo que es imprescindible apoyar a López Obrador. Yo tengo 60 años y nunca pensé que fuera posible que pudiéramos hacer un cambio. Estuve en Casillas, estuve cuidando junto con otros compañeros Las Casillas en mi distrito y pues nos fue bien y estamos muy felices todavía. No se nos quita la felicidad, la emoción, la esperanza y aquí seguimos siempre. Otra vez el Zócalo es una fiesta que empezó a musicalizar el mariachi de la Sedena, pero quien los puso a bailar fue Margarita, la diosa de la cumbia. Más tarde, los metales e instrumentos de viento de la banda sinfónica de Tlaxiaco, Oaxaca, dieron la entrada a Andrés Manuel López Obrador. Ah, pues más que nada para refrendar nuestro apoyo al presidente, que a pesar de que ha sido muy atacado, pues él sigue firme y que vea que tiene un pueblo que sigue apoyándolo a pesar de los intentos de descalificar sus acciones. Principalmente yo creo que el poder demostrar que sí hay gente que todavía queremos un cambio y no de los que todavía se quieren quedar con dinero y con esas ganas de no dejar crecer al país. Entonces aquí estamos demostrando que todavía hay gente que queremos a México y sabemos que podemos hacer muchas cosas aún. Pues sí, han habido cambios, son paulatinos, pero hay que esperar todavía. Espero que ojalá a la gente con escasos recursos lo siga apoyando como hasta ahorita. La verdad muy bien, siento que ha recibido muchas críticas, pero sin encambio en estos seis meses siento que ha trabajado muchísimas cosas. Mientras tanto las calles aledañas que rodean al primer cuadro de la Ciudad de México fueron el espacio en donde la gente adquirió un llavero, una taza, un peluche, una gorra o una playera con alguna frase que el presidente ha dicho en estos meses. Bueno, mira, yo lo he vivido con esperanza, porque necesitamos esa esperanza y para mí está cumpliendo todo lo que está diciendo y los hechos hablan. Pues yo me he visto muchas veces en muchos lugares, pero siempre es una esperanza, no solo por lo que él es, sino por lo que significa. Yo veo al presidente firme en sus decisiones. Sí se ha visto algo de cambio, nada más que sí hay un poquito más por avanzar, pero sí yo he visto un cambio, no al 100%, pero sí se está viendo el cambio definitivamente. Tiempo para escuchar y reflexionar sobre las acciones que se han tomado. Tenemos un problema con la inseguridad, evidentemente, pero es un problema que no es a corto plazo. Pues lo que todos queremos, la seguridad para todos, ¿no? Pero bueno, ya vamos empezando con la Guardia Nacional y pues eso es muy buena, ¿no? Lo laboral, ¿no? Más trabajos, más apertura de empleos para la juventud y también en la educación. Yo creo que va muy bien, o sea, yo le pediría que un poquito más de apoyo a la ciencia. Somos científicos, entonces nos gustaría que le pusiera un poquito más de atención a nuestra comunidad, porque yo siento que la ciencia es esencial en un país que quiere salir adelante, ¿no? Esperemos que siga gobernando como lo he hecho hasta ahorita y que él nos olvide del pueblo, que el pueblo principalmente lo apoyó a él. Y vea toda esta gente de aquí, ustedes mismos pueden ver toda la gente que está apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Pues yo creo que falta mucho, falta mucho y sí hemos avanzado en algunas cosas, otras yo sé que todavía no, la inseguridad de muchos podrán criticar, la inseguridad en el país, pero yo sé que poco a poco no podemos cambiar todo de un jalón. Y sí, hay muchas cosas tal vez criticables, pero yo creo que sí mejorables. No solamente hay que criticar, sino hay que mejorar, ¿no? No solamente hay que mejorar, sino 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 hay que mejorar. Gracias.